¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Saludable, su programa de salud aquí en Megacable. Vamos a tocar un tema hoy muy importante, que es un artículo que tuve la oportunidad de leer en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología y que, digamos, promocionó la Fundación Cardiológica Argentina, que es el brazo comunitario de la Sociedad Argentina de Cardiología y que dentro de los temas en general en los cuales la pandemia nos ha afectado como sociedad, ya hemos tocado muchas veces cómo nos ha afectado como individuos y sociedad, en este caso como sociedad, y el consumo durante la pandemia de drogas, tanto legales como ilegales, y está claramente demostrado el incremento exponencial sobre este tipo de sustancias. Recordar que cuando hablamos de sustancias, drogas legales, por decirlo de alguna forma, son el alcohol, el tabaquismo y los psicofármacos, ya sea por la automedicación o ya sea por la autoprescripción de este tipo de drogas. Y las drogas ilegales, ¿no es cierto? Bueno, la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas, el ácido lisérgico, los opioides, las drogas sintéticas, etc. Entonces está demostrado que ha habido un incremento muy importante de estas sustancias y que esto ha ido o tiene dos causas. Primero, toda esta cuestión del encierro eterno que tuvimos, con resultados desastrosos, y que, por supuesto, el hecho de falta de políticas para el control de la distribución de estas sustancias, para el control de aquellas personas que consumen y no tienen después donde hacer una rehabilitación adecuada y donde el Estado es absolutamente responsable. Es más, donde hay algunos Estados que se financian con la parte de la droga. Entonces, el narcoestado está presente en Argentina, no es ninguna novedad, sobran pruebas y parte de esto también tiene que ver con esta respuesta de la sociedad a este tema del aumento del consumo de drogas. Y para poner solamente un ejemplo, Rosario, que sirva de ejemplo para este comentario que estoy haciendo inicialmente. La Organización Panamericana de la Salud ha demostrado el aumento y dice que hay en las Américas 38 millones de personas que consumen drogas y que se espera para el 2030 que más de casi 40 millones de personas se incremente el consumo de drogas en las Américas. O sea, como verán, esto es una cosa que va increciendo, que lo vemos diariamente en cuanto al comportamiento de la sociedad, en cuanto a todo lo que tenga que ver con la criminalidad en la sociedad y en todo el país, siempre está relacionado en general con el alcohol, solo con el alcohol o el agregado de drogas de distintas naturalezas y cada vez con escaladas más frecuentes de asociaciones de drogas que, bueno, es una realidad y que vivimos todos los días y que podemos observar en los noticieros y en las noticias diarias en todos los niveles, tanto en radio, en papel, en los noticieros televisivos, etcétera, etcétera. Así que eso es una cosa que, bueno, también tiene que ver como reflejo de esto que nos ha dejado la sociedad, la pandemia y que ha tenido gran impacto en la sociedad. Un experto en toxicología, profesor de la UBA y experto en el servicio de toxicología del Hospital Fernández, el doctor Carlos Damián, un experto en el TESMA, nos advierte que en Argentina el inicio de consumo de drogas ilegales, ilegales, las dos, es a partir de los 13 años. Y como vienen las cosas, cada vez va a ser más temprano, a más temprana edad, con lo cual es bastante alarmante si los padres no tomamos la debida conducta y control sobre el consumo de este tipo de sustancias. Lo que parece inocente los fines de semana es el consumo de alcohol excesivo, el cigarrillo y, bueno, a veces también dentro del ambiente familiar el consumo de drogas ilegales, que fumarse un porrito ahí después de hacer la posmesa, no es infrecuente hoy por hoy en las reuniones familiares y sabemos que es así. Por supuesto que un chico va viviendo todo eso y por supuesto que va a ser candidato a que tempranamente quiera intentar iniciar con el consumo de alcohol o de cigarrillo o de sustancias ilegales. Así que antes de ir a la primera pausa, quería más o menos poner en situación todos estos números, todas estas estadísticas y todas estas cosas que son preocupantes porque no es inocuo el consumo de este tipo de sustancias, ya sea de las llamadas legales o ilegales. Todas, absolutamente todas, tienen un impacto en el organismo y a la larga en la salud de la persona. Valoración Prequirúrgica Consultorio de Cardiología Doctor Jorge Luis Álvarez República de Líbano, 68 Muy bien, continuamos con el programa. Estamos hablando de las drogas legales e ilegales, el aumento del consumo que ha habido en la pandemia, la respuesta y la opinión de los expertos como el toxicólogo Carlos Damián, que advierte que ya el inicio en Argentina del consumo de este tipo de sustancias arranca a partir de los 13 años con una perspectiva de que cada vez sea más temprana la edad en la que aparece. Y bueno, ahí la familia tiene mucho que ver en el control y en el cuidado, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que cada vez hay más familias disfuncionales, familias que se juntan o parejas que se juntan con hijos, tanto del varón como de la mujer, y que bueno, ese ensamble de familia ahí, que puedan encaminar toda la cuestión de convivencia dentro del ámbito familiar, les permita llevar una vida ordenada, y a los padres, por supuesto, poder tener un control sobre los hábitos de sus hijos en cuanto a la relación con este tipo de sustancias. Porque independientemente del control que tengamos dentro de nuestras casas, una vez que los chicos abrieron la puerta y cruzaron, y salieron a la calle, están invadidos por un montón de estímulos y de cosas que al no estar preparados, bueno, pueden caer fácilmente, o no tener ejemplos dentro de la casa, pueden caer fácilmente afuera, dentro de este tipo de adicciones, y que bueno, por supuesto, después terminan en la bola de nieve, de que pensamos con el consumo del cigarrillo primero, después pasamos al alcohol, o el cigarrillo del alcohol, después pasamos a otro tipo de sustancias o drogas, le agregamos el psicofármaco, salimos los fines de semana y tomamos la jarra loca, etcétera, etcétera. Cosas que sabemos, los que tenemos hijos, adolescentes, y bueno, sabemos que estas cosas han pasado, pasan, y están pasando cada vez con mayor liviandad, debido a la falta de políticas, y de educación, y de campañas, para prevenir y trabajar sobre esto. Y a su vez, como decía antes, el Estado no está en condiciones de contener a estos chicos, digo chicos porque son la mayoría, en general, el aumento de consumo de opioides en Argentina ha llegado casi más del 300% con respecto a las cifras anteriores, que son una de las drogas que antes prácticamente no se consumían en Argentina, pero sí han aumentado junto con las drogas sintéticas. La marihuana, la cocaína, se las trata con una banalidad tremenda, la marihuana, uno ve en televisión, el hecho de estimular el consumo de marihuana por distintas cosas, y bueno, por supuesto que no son personas idóneas en el tema, simplemente son personas que consumen, y que, bueno, cuentan sus experiencias y banalizan la utilización y el consumo de este tipo de drogas, como les decía, no es gratis y que en todo el organismo, en algún punto, puede producir un daño. A la larga o a la corta, va a producir un daño. Entonces, tengamos en cuenta este tipo de situaciones. La pandemia ha demostrado que esto ha sucedido, ha aumentado, por supuesto, el consumo de psicofármacos, por esta cuestión de que ha aumentado el tema de los trastornos de conducta en la sociedad, particularmente los cuadros depresivos. vemos cada tanto el accionar de personas con brotes psicóticos, con patologías que se reactivan o se exacerban, entonces cometen algún tipo de ilícito o choque, o van a una pelea, con muertes de por medio, etcétera, etcétera. El colegio argentino de la psiquiatría, que han dicho que ya tienen que cambiar esa política de salud mental, que es nefasta, y que, por supuesto, no le da ninguna solución, sino que simplemente crea un problema. Y bueno, los que se tienen que encargar de modificar la ley, están mirando para otro lado y están viendo quién es el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Simplemente la salud de la gente les interesa bastante poco. No hay un solo ejemplo de que eso esté en vías de encaminarse o de solucionarse. No escuchan a los expertos, no escuchan a los que saben, lo demostraron durante la pandemia, esto va a seguir, ya total ahora la gente no muere como al principio del 2020, en marzo del 2020. La pandemia no ha pasado, es algo que no me voy a cansar de repetir, la pandemia no ha pasado, hay que seguir cuidándose, hay que estar vacunado, si usted tiene factores de riesgo, tiene que tener las cuatro vacunas, tiene que estar vacunado contra la gripe en esta época estacionaria, tiene que estar vacunado contra la neumonía, tiene que tener todas esas vacunas colocadas. Todos los que están internados y todos los que se están muriendo son aquellos que no han recibido las vacunas o tienen un programa, un plan incompleto de vacunación. Así que, volviendo al tema inicial y ya para ir dándole punto final al programa, las drogas, tanto legales como legables, los adultos somos responsables de dar el ejemplo ante los niños, especialmente durante las juntadas, los fines de semana, esa previa del fin de semana de los chicos antes de salir, que llegan con las mochilas a las casas, uno revisa las mochilas esas y las encuentra llenas de bebidas blancas, particularmente, en donde se arman esos cócteles con jugos, de fruta, entonces esa cosa dulce, con ese tenor de alcohol de las bebidas blancas, por supuesto que los chicos ya salen alcoholizados, a parte del cigarrillo y también generalmente, generalmente la marihuana como mínimo para empezar. Está demostrado, todas las estadísticas y todas las organizaciones que controlan el seguimiento y la evolución del consumo de drogas han dado su veredicto, el consumo ha aumentado y va a seguir aumentando en los próximos años. Acá las políticas de salud son fundamentales para que esto tenga un parate, un control y un lugar donde las personas puedan ser atendidas por personal idóneo, no solo médico, sino también cuidados de enfermería y estructuras adaptadas para las necesidades de este tipo de pacientes que tienen estas patologías, que no existen, que no existen, están todos sueltos, todas las personas con patologías psiquiátricas están todos sueltos porque la ley de salud mental actual que está acusando dice que tienen que estar sueltos, tienen que estar en libertad, por lo que sea, y ya el Colegio Argentino de Psiquiatría se ha referido al tema y se opone totalmente porque no tiene ningún sustento, es una barbaridad esta ley y hay que cambiarla. Así que bueno, les dejo todas estas inquietudes y todos estos datos para que vean que tenemos un problema realmente extremadamente serio que afecta a los adultos, por supuesto, a los adultos, a los adultos jóvenes y por supuesto cada vez más a los chicos de más corta edad y depende de nosotros los adultos con cuidar a los chicos y que tengan la mejor infancia posible para tener niños saludables y jóvenes saludables, por supuesto adultos saludables. No es en vano el consumo de drogas ilícitas, no es en vano el consumo de drogas ilícitas, ya sea el alcohol o el tabaco, porque todo eso a la larga aumenta la posibilidad de enfermedades, enfermedades que van a llevar a un altísimo gasto en salud pública y toda esa plata si hubiera una política de prevención todo ese dinero podría redistribuirse en lugares en donde realmente está haciendo falta plata y no hay recursos porque se malgasta y no hay una política de acorde de salud. Nos vemos en 7 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!